Se acabaron las buenas maneras. Si no me entregas a Ringo pronto, iré a buscar a mis amigos y arrasaremos este lugar. ¿Entendido? Lo tendremos en cuenta. Ahora, si no vas a comprar nada, vete. ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué quieres? La misma mierda de estos últimos años. La RNC y la Legión, por alguna razón, siguen peleándose por la presa, Hoover. No he vuelto allí desde que la RNC destacó tropas por todas partes. Debe de ser bastante importante. Me he topado con bandas duras, pero tengo que reconocer que ninguna comparable a la Legión. He oído que te clavan en palos y tardas un rato en morir. No digo que les tenga miedo ni nada, pero no me interpondré en su camino. República de Nueva California. Yo no veo nada nuevo. Solo un puñado de ricachones y poderosos mangoneando a los demás. Tienen tropas por todo el Mojave, pero el desierto es tan grande que les puedes evitar fácilmente si quieres. Era un comerciante que prefirió disparar a pagar por estar en nuestro territorio. Se esconde en algún lugar de la ciudad. Estos idiotas nos harán caso si mis chicos y yo pegamos cuatro tiros después de ajustarle las cuentas a Ringo. Es ahora. El resto de los chicos y yo irrumpimos en la prisión de la RNC que hay al este de aquí. Ahora nosotros llevamos la voz cantante. No es asunto tuyo, hostia. Deberías informarte mejor antes de hacer esa clase de preguntas a un hombre. He robado a alguna gente, quemado algunas cosas y matado a algunos tipos. Deja que salga de la ciudad antes de hablar. Por aquí hay demasiados oídos hostiles. Sí. Hola. La verdad es que has causado un gran revuelo. Me alegro de conocerte. Te doy la bienvenida al Prospector Salón. No mucho. Aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas. Aunque al final conseguí que pagaran. De acuerdo. Uno de los grandes Khan tiró mi radio al suelo por accidente. Y no ha funcionado desde entonces. Estaban discutiendo sobre ello, pero el tío de la chaqueta de cuadros los mandaba callar. Parece que venían del norte por Query y Jansion. En ese caso no les culpo por no querer volverse. Toda la zona está infestada de bichos que se vuelven locos cuando les disparas. Los mercaderes evitan ese trecho de la I-15 como si estuviera radiactivo. Que, por cierto, podría estarlo perfectamente. No lo escuché muy bien, pero el líder hablaba del strip. Había un tío que quería llegar allí y evitar la I-15. Tendría que ir hacia el este y subir por la carretera 93. Claro, aparentemente no le pasa nada, pero yo diría que está rota por dentro. Puedes sacarte unas chapas con ello. Me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo. Y al señor New Vegas, que es un auténtico caballero. Parece que nuestra pequeña ciudad se vio arrastrada hacia algo de lo que no queríamos formar parte. Hace una semana vino un comerciante, Ringo. Dice que ha sobrevivido a un ataque. Hombres malos que le persiguen y un sitio donde esconderse. Pensamos que estaba en estado de shock y le ofrecimos un lugar donde quedarse. En realidad, no nos esperábamos que alguien viniera a por él. Cobb, no es que se haya quebrado la cabeza buscando. Creo que teme que Ringo le prepare una emboscada, lo cual probablemente sea verdad. Se ha atrincherado en la gasolinera abandonada de la colina. Algunos, como Sunny, defenderán a Ringo si solicita ayuda. Pero no la ha pedido. Sinceramente, espero que se cuele en la ciudad una noche y se lleve a los bandidos de la pólvora por delante. En realidad son pandilleros. La RNC se los trajo de California para trabajar en las vías del tren. El problema es que darle un puñado de dinamita y pólvora a unos convictos no es la mejor de las ideas. Se fugaron muchos hace poco tiempo. Muchos de ellos permanecieron juntos para armarla bien. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. ¿Te refieres a liquidarlo? No es nuestro estilo, aunque Cobb no sea más que una basura. Que fanfarronee o amenace lo que quiera. Muy bien. Si pudieras sacar a Ringo de este lío, te harías con una reputación bastante decente en Good Springs. Incluso podría ofrecerte un descuento. De acuerdo, ayudar a Ringo también cabrearía a los bandidos de la pólvora y son muchos los amiguitos que tienen por ahí. No entiendo cómo quieres hacer algo así. Sí, te pondrías de su parte, pero eso a la gente de aquí no le va a gustar ni un pelo. No, 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 no. Pero no me fío de esa actitud de vaquero risueño. Me parece todo un poco extraño. Estaba aquí cuando entré en el bar hace siete años. Dicen que su dueño vivía aquí, pero nadie sabía quién era. Además de ir para acá y para allá, juraría que no hace nada útil. No sé por qué le interesas, pero yo me andaría con ojo. Nunca ha ayudado a nadie antes. Por mi bien. Sobre todo comerciantes que quieren comprar carne y pellejo de muflón. Los comerciantes son la razón principal de que la tienda general siga abierta. La mayoría de los visitantes que se dirigen al sur por la A-15 van a Prim, salvo que estén muy necesitados de suministros. Siempre se cuece algo interesante, pero ahora mismo lo más grande es la refriega inminente entre la RNC y la legión en la presa. La mayoría del poder de la República de New California está en Nevada. Dinero, tropas, lo que sea. Hacen todo lo necesario para mantener la región segura. Pero a mí me parece que tanto quieren abarcar que se han dispersado demasiado. Estoy muy segura de que a la RNC le interesa aferrarse a la presa porque es uno de los pocos sitios que pueden producir electricidad. Aunque la legión son un puñado de salvajes. No tengo ni idea de qué tramarán con la presa. Puede que quieran destruirla o algo así. Negreros, asesinos, de todo lo malo. Se visten como soldados romanos para que nadie se confunda cuando los vea. El rumor es que la legión es más numerosa de lo que dice la RNC. Ha sido cuestión de suerte que la legión no haya conquistado aún el territorio. Ten cuidado ahí. ¿Tienes sed? Puedo encargarme de eso. Sí, la he escuchado funcionar tras hacerle esos ajustes. Toma unas cuantas chapas. De nada. Nunca sé lo que valen este tipo de cosas. Aquí tienes unas chapas extra. Eso debería bastar. Ahora, ¿qué tal si te gastas unas cuantas de esas chapas en el bar? Ten cuidado ahí fuera. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Voy a escabullirme Muy buenas. Gracias por ver el video. La persuasión ayuda. ¿Qué? ¿Qué? ¿También sirvió? Esperaré. Esperaré. ¿Qué? ¿Para qué? Es la policía que estáis formando. Todo el mundo tiene ya un arma. Podríamos ocuparnos de equiparnos mejor. Es probable que la tienda tenga lo que necesitamos. Ten cuidado ahí fuera. Muy buenas. Muy buenas. Menudo problema. Te doy la bienvenida. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Hola. ¿Querías comprar algún suministro? Un momento. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiera enfrentarme a los bandidos de la pólvora? Me estás hablando de una inversión de mil chapas. Me has convencido. Puedo donar armaduras de cuero y algo más de munición. Espero que valga la pena. Y... Yo prefiero custodiar la tienda si no te importa. Tengo que velar por mi negocio. ¿Lo entiendes, no? Si Ringo no se entrega, deberíamos entregarlo nosotros. La ciudad no debería involucrarse en el problema. Y no lo digo por cobardía. Somos una ciudad de supervivientes y lucharemos con uñas y dientes si nos lo piden. Pero no nos gustan los problemas. Cálmate. Parcadero. Parcadero no deberías. Parcadero no quiero. Cuidado, está bien. un shit tan monstruo antes descargue los Alex Hola otra vez. Esperaba que no tuvieras que volver por aquí tan pronto. ¿Qué puedo hacer por ti? Da igual a dónde vayas. Siempre se repite la misma historia. La gente se aburre y vive pendiente de los demás. Como luchador no tendría futuro, ni menos con la pata chula. Además, casi no tengo suministros, pero te daré lo que pueda conseguir. Muy bien, cuídate. Pele. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!